Muy buenas tardes, es un honor estar aquí. Señoras y señores miembros del Consejo Superior y de la Junta Directiva del Consejo Académico, al señor rector Francisco Piedraíta y a la señora secretaria general María Cristina Navia, hago mención también especial al profe Rodrigo Varela, exdirector del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, a quien le otorgarán hoy en este acto la distinción de profesor emérito y a ustedes todos los graduandos y graduandas de pregrado y posgrado. Muchísimas gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Es una linda oportunidad para mí como exalumna del ICESI y quisiera iniciar con un poco de historia, pues creo que gran parte del tenernos en este momento juntos es uno primero celebrar y el otro inspirar. Inspirar para que de aquí en adelante nuestras vidas tengan un lindo camino, un camino de impacto, un camino de gran actuación profesional y de grandes valores y visión. Es así como quisiera empezar con una pequeña historia y quiero humildemente compartirla con ustedes porque se remonta a lindos orígenes del ICESI. Hace algunos años, diría yo muchos, y me tuve que ir a mi currículum para ver cuántos, son 30, casi 31 años, un pequeño grupo de nosotros salimos del ICESI. Solo para darles contexto, la universidad en ese entonces se acababa de trasladar a la sede en la cual ustedes están hoy, pues la gran mayoría de la carrera la hicimos nosotros en la avenida Guadalupe. Habíamos iniciado allí y nos tocó trasladarnos a esta linda sede donde ustedes están hoy. No era una universidad, era el Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda, era instituto todavía y con relación a las carreras eran muy pocas, si bien recuerdo eran dos, Administración de Empresas y una nueva que era Ingeniería de Sistemas y algunos magistrados en torno a esas dos carreras. Aún así, la universidad que soy tenía una linda visión y hoy veo esa realidad con gran orgullo cuando veo y abro el site y corroboro lo siguiente. 30 programas de pregrado, casi que uno por año, 31 maestrías y un doctorado fuera de las múltiples especializaciones y diplomados que tienen. Felicitaciones por ese liderazgo. Ahora, empecemos un poco con esta historia, que es un poco personal y me disculpan un poco allí, pero creo que dice mucho de lo que es el ICESI, la formación académica y excelencia. Yo estaba probablemente mi sexto o séptimo semestre haciendo Administración de Empresas y el doctor, en ese entonces rector, el doctor Alfonso Campo Londoño, que en paz descanse, quien fue fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, entre otras, se encuentra con un tío mío, oncólogo, cancerólogo, famoso en esa época, los dos ya fallecidos, pero que dejaron huellas muy lindas en nuestras familias y en la sociedad caleña y del Valle del Cauca. Se encuentra en una reunión de la Universidad del Valle, en la cual los dos tenían, obviamente, vínculos profesionales. El doctor Ocampo le hace un comentario a mi tío y le dice, su sobrina está haciendo una carrera muy linda en el ICESI. Hasta ahora, los promedios son los más altos del ICESI y si sigue así, podría ser la primera suma cum laude de esta institución. Mi tío me comparte eso y ¿qué hace usted? Solo me dijeron eso para que yo me pusiera súper nerviosa y con muchísima presión. Dije, bueno, ya pasaron seis o siete semestres, ahora falta el último empujón. En fin, para no hacerle la historia muy larga, con mucho esfuerzo y dedicación, yo diría más que inteligencia fue el esfuerzo y la educación, terminé la carrera y tuve el gusto de recibir mi suma cum laude del ICESI. Con gran orgullo, pues salí con el sentimiento de algo bien hecho. Ahora, ustedes preguntarán, bueno, ¿y eso qué, Adriana? ¿Qué nos vienes a contar? Nosotros queremos oír otras cosas. Nosotros estamos listos para múltiples cosas. Bueno, ¿por qué es importante que lo cuente? Yo humildemente quiero seguirles contando la historia, porque fue un trabajo de dedicación y en donde los profesores como líderes me ayudaron y me empujaron a ser mejor. Y quiero hacer referencia a maestros como el doctor Varela, a quienes muchos en ese entonces apellidaban o llamaban, le tenía un apodo que decía en la cuchilla. Y yo me dije, cuando me gradué, ahora quiero probarme en los mercados internacionales. Quiero hacer una o dos maestrías en el top top de las escuelas del mundo. Y así fue. Mis padres siempre me dijeron, mija, como dicen en Cali, su herencia será su educación. Fue así como al cabo de unos años y haber trabajado en una empresa en Cali, me fui a hacer un máster con concentración en el área de entrepreneurship o espíritu empresarial. Y lo que pensé fue, bueno, ¿dónde está la mejor escuela del mundo en la que yo pueda aspirar a ir? Y ahí busqué en los rankings internacionales. Pues la internet no existía en ese entonces, ojo que estoy hablando, año 90 o año 95, en donde apenas la internet estaba naciendo y estaba siendo ubicua o universal. Y busqué, busqué en las revistas y encontré a Babson. Así hice mis aplicaciones, pasé y estudié como nunca. Fue una de las lindas y grandes experiencias de mi vida. De igual manera, cinco años después, ya viviendo en Brasil, con el auge de las telecomunicaciones y la tecnología llegando y trayendo soluciones a problemas cotidianos, a problemas de trabajo y a problemas transformacionales, que me piqué por el bichito de la tecnología. Y dije, bueno, ¿dónde puedo estudiar alguna carrera relacionada con el mundo tecnológico? Y fue así que encontré el MIT, una maestría muy linda, que se llama, o se llamaba, porque ya cambió y evolucionó para otro nombre, Master of Science in Management of Technology, o sea, una maestría de ciencias, como lo dicen en Estados Unidos, en gerencia de tecnología. Y así fui. Pero déjenme contarles, y aquí va un poco del mensaje que quería dejarles. Esa maestría era para lo que ellos llamaban mid-career managers, o sea, gerentes que estaban en la mitad de su carrera, que por lo menos tenían 10 a 15 años de experiencia. ¿Qué pasó, Adriana? No los tenía. Segundo, esa carrera también, o esa maestría, estaba enfocada en gerentes cuyas compañías estuvieran dispuestas a patrocinarlos. ¿Y qué opinan, Adriana? Tampoco tenía eso. Pero bueno, yo dije, esto es lo que quiero, voy a luchar por eso. Así que fue que yo hice mis aplicaciones y dije, primero, no soy mid-career manager, pero tengo una ardua experiencia, les podía demostrar mi experiencia en Colombia, el máster en Babson y también mi experiencia en Brasil, y no hay ninguna empresa que me patrocine financieramente, ni que esté invirtiendo en mi carrera para que vaya allá. Pero entonces me dediqué y dije, yo voy a poder. El no, ya lo tengo, vamos a empezar a pensar positivo, porque yo quiero ese máster. Fue así como hice mi aplicación, tratando de convencerlos de por qué para mí era importante y también para ellos iba a ser importante tenerme a mí. Obviamente me conseguí recomendaciones, hice mis buenos ensayos, y un día me llamaron y me hicieron una entrevista. Bueno, también traté de conseguir convencerlos de por qué Adriana en el MIT, en esa maestría, iba a ser un valor adicionado para ellos, yo me la creía. Bueno, resumen, pasé, hice una linda maestría y me abrió muchísimas puertas internacionales. Recordemos, en el año ya 99-2000, 95 fue Babson, ya era el boom de las telecomunicaciones, ya era el boom de la internet, la burbuja que se llamó y cuántas empresas se generaron alrededor de eso. Con eso quería enmarcarles básicamente grandes mensajes. Debo admitir que leí y vi varios de los discursos a graduandos y graduandas, tanto de Sheryl Sandberg, quien fue mi jefe cuando era de Google, hoy es la CEO de Facebook, como también de muchos otros notables, y del doctor Orlando Ayala, que estuvo el año pasado con ustedes allí en la ceremonia de graduación. Y dije, bueno, ¿qué les puedo dejar a gente que viene con muchísimas disciplinas y que va a hacer y tener éxito en muchísimas disciplinas, desde medicina hasta las áreas, a las ciencias sociales y las ciencias más exactas? Yo les diría que algunos mensajes. El primero, no acepten el no. Sigan sus pasiones y esfuércense para conseguirlo. No piensen que Colombia es chica, piensen que la educación que Colombia nos da en particular, el ICESI nos da, es de talla mundial. Ya les di varios ejemplos arriba de por qué eso es posible. El no no existe, el no se lo pone uno. Eso marca hoy mi vida, mi día a día, mis actitudes frente a los problemas cotidianos, a mi hija, a mi trabajo, a la familia. Primero. Segundo, inspírense por una visión. Veo que la universidad tiene una linda visión, que ya es para el próximo año ser reconocida como una universidad de talla mundial en todos los entes internacionales y también locales. Bueno, inspírense por una visión. Piensen en grande con relación a ustedes. Y piensen siempre, ok, ¿quién es la persona o la entidad que hace esto de la mejor manera en el mundo? Hoy la internet nos abre las puertas a eso, al conocimiento. Busquen, aprendan, contacten a esa gente, inspírense. El tercer mensaje sería, rodéense de gente que les aporte una visión, que les aporte a su visión también, que les inspire y ayude, y los empuje un poco y comparta esos sueños con ustedes. Sus jefes, sus profesores, sus compañeros de trabajo, tienen que ser personas que les inspiren. Cuarto, independiente de la disciplina por la cual ustedes están hoy aquí recibiendo un grado, medicina, negocios y otras, en algún momento, muchos de ustedes se van a deparar con una entrevista de trabajo. Yo les diría, no tanto sean entrevistados, sino que ustedes se entrevisten. La única manera, en mi humilde opinión, de tener éxito es ser feliz. Ese es feliz en lo que haces, estar estimulado por gente brillante. Entonces, rodéense de esa gente brillante, piensen, esta persona va a ser mi jefe, me inspira. Irá a ser un gran líder para mí, sacará lo mejor de mí, aquello que yo pienso que es imposible, que al final es posible. Entrevístenlos, entrevístenlos y entrevístenlos. Imaginemos un mundo en el que la inteligencia artificial va a resolver grandes problemas cotidianos. Los avances tecnológicos vienen a resolver problemas. Entonces, imagínense, diagnósticos médicos muchísimo más confiables basados en la data, en la data agregada, van a exigir la reinvención de muchas carreras. De las de ustedes, de la mía, yo vivo continuamente reinventándome. Entonces, piensen como los médicos, los abogados, los gerentes, con la tecnología y el uso de la data, van a tener que cambiar y adaptar su carrera. ¿No? Y lo que sucedió con todo esto, aprender siempre, cuestionar, aprender siempre, cuestionar y decir, ¿cómo me hago un profesional que pueda aportar más a mi área de la ciencia, a mi área de las ciencias sociales, a mi sociedad o tener impacto? El sexto punto, lo aprendí mucho en empresas de tecnología, es acepten y aprenden de sus errores, que no hay nada más lindo y que nos enseñe más que nuestros errores. Porque es así que vamos a pensar no caernos de nuevo. Yo soy deportista, hago triatlón algunos años y si no me caigo no me levanto y si no me levanto no vuelvo a caerme. Entonces, aprendamos de eso. ¿Qué es lo que puede ser mejor? ¿Qué es lo que pude haber sido mejor planeado para evitar que esto sucediera? Pero no a título de crítica, sino de construcción. Los valores nunca se dejen aislar o desatachar es una palabra en inglés y perdón es una palabra mal usada, pero desvincular de sus valores, de aquello que los hace una mejor persona. Eso es lo que nos distingue en el día a día. Y yo voy a usar una frase que se usa mucho y que anduve buscando y se la atribuyeron a Mahatma Gandhi pero probablemente no es de él o no fue de él que es algo que me parece lindo e independiente de quién de quién la escribió o lo dijo quiero que lo piensen mucho sean el cambio que quieren ver en el mundo sean el cambio que quieren ver en el mundo en su familia en su comunidad en su trabajo. Es así como llego al final de lo que muy sencillamente quise escribirles quise compartir con ustedes y espero haberles inspirado así agradezco muchísimo a la universidad y Ceci por haberme iniciado en una vida linda profesional por haberme inspirado por haberme abierto las puertas al mundo y haberme dado acceso a la curiosidad intelectual. Muchísimas gracias una vez más y éxitos. Hasta luego.